Los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Sagún, Montería, Montelíbano y Tierra Alta están inmersos en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que informan que grupos armados ilegales podrían tener injerencias en el desarrollo de la jornada electoral que se desarrolla este domingo en todo el país. Así lo advirtió Carlos Camargo Asís, defensor del pueblo, quien sostuvo estas declaraciones en Montería, donde rindió un informe sobre las afectaciones que tiene el río Sinú. Desde el 17 de febrero emitimos una alerta temprana sobre situaciones como amenazas, homicidios, restricción a la movilidad en varios municipios de Córdoba, dijo Camargo Asís. Arregló en seguido, instó a todos los entes nacionales, departamentales y locales a que lleven a cabo un trabajo articulado con el fin de mitigar esta situación.